Música Dile, está en secreto tu mirada, sigo ahí De cuando llegamos a ese lugar Lejos no me lo pude alcanzar, a los que pensé ya no tuvo que regresar Cuando se trabó el topol, tu nación final Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio Y así reencontrar nuestras palmas en la celda, silencio ¡Gracias! Gracias por ver el video.